La pareja bola No van a ser traca traca Maicho como dos gotas de agua No más bien como dos narices Bola Es más beso de nariz Soy una hermana Maicho Ándale nena Besito, ponga la tropa Y sale Mira, mira como te digo yo Mira, mira, mira Ay, qué bonito está este Tú se lo das a ella, ándale Trompa, güey Ándale Estrena esos labios, nariz Estrena esos labios Imagínate que es la chica del antifaz Imagínate que es Elia Cruz Imagínate que es Deborah Longori ¡Sale! ¡Ándale! ¡Ándale que es para hoy! ¡Sale! ¡Párale! ¡Sale! ¡Ahí está el beso! ¡Dalo! ¡Dalo! ¡Sale! ¡Dalo! ¡Ándale! ¡Tiempo! ¡El ritmo, papá! ¡El ritmo! ¡El tiempo es oro! Ya, respira profundo y dale Ándale ¡Está nervioso! Pues, amor, entonces, dáselo tú a él No, Maicho, que no respire Se acaba el aire, Maicho ¡Dale! ¡Una, dos, tres, venga! ¡Venga! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!